¿Eso es el que más les preocupa? No, lo que nos preocupa es a ver si hay decisiones que tengan que ver con la estabilización de la economía y que si el gobierno está atravesando una situación donde está casi con respirador, por favor que no le pise la manguera, que podamos llegar con algún grado de certeza, que no hagan más nada que pueda perjudicar a lo que ya nos está perjudicando la inflación, los niveles de pobreza, la caída de actividad económica, y que no insistan con actitudes desesperadas como la que han tenido con el Fondo de Sustentabilidad con los jubilados. Diputado, usted recién decía que la incertidumbre que se genera a partir de no saber la interna del gobierno, bueno, no permite llevar adelante el país. ¿Cree que esto se va a definir antes de junio cuando se presenten los candidatos? Ah, bueno, seguramente, pero el problema no, el gobierno no tiene un problema de candidato. El gobierno creo que tiene un problema persistente estos tres años que no sabe a dónde va. A dónde va seguro es que apagan las luces. Y la disputa de poder ha sido la constante, permanente, y la falta de un análisis de la realidad. Independientemente de las crisis económicas que son recurrentes, creo que además están terminando el mandato demoliendo la economía. No hay un índice que usted le pueda poner el dedo para arriba, van todos para abajo, lamentablemente. Porque duele una enormidad, ¿no? Y lo que queda por delante, hay que ser optimista, pero hay que hablar con la verdad y explicarle a la gente cuál es el margen de maniobra a la crisis que tenemos. ¿Cómo escuchó las declaraciones de Bernie, el ministro de Seguridad, que dijo Néstor Kirchner lo sacaría a Alberto Fernández de una patada en el traste? Lo que debería preguntarse en el espejo, Bernie, ¿qué harían con él? ¿Que está a cargo de la seguridad o está a cargo de no resolver la inseguridad? Ah, es una anécdota esa. Bernie es un tipo muy activo, pero esencialmente un gran comentarista de la realidad mientras te matan como mosca, ¿no? Esto es la...